Y bueno, pues el chismecito, hay contexto a través de la cotorrisa, ¿cómo no? Si ya se viene la parte 3 del iceberg para que ya esté completo, pues vamos a hablar de los cotorros, ¿no? No, si no, te recuerdas que te suscribas a Chisme y Contexto, que estamos a punto de llegar a los 600 suscriptores, ojalá pronto lleguemos a los 1000. Pero bueno, sin más que decir, vamos con el chismecito, ya que hubo un TikTok muy llamativo, muy polémico por parte de Ricardo Pérez, este integrante de la cotorrisa, compañero de Slobo, en el cual se ve que están con Alex Monti, está Slobo, está Ricardo, y se fueron a comer al icónico charco de las ranas. Para quien no sepa qué es el charco de las ranas, por qué es famoso el charco de las ranas, pues por un suceso un tanto triste, un tanto pues lamentable, ¿no? Había un conductor muy famoso llamado Paco Stanley, papá de Paul Stanley, el que ahorita lo ves en un montón de programas de Televisa, y Paco Stanley era muy conocido, famosísimo, muy querido por toda la gente, pero lamentablemente en algún momento pues alguien dijo, ya no vas a estar aquí entre nosotros, ya no vas a estar en este mundo, y pues lo mandaron al otro mundo, ¿no? Pero pues una de las diferentes declaraciones, una de las diferentes teorías que se ha hecho alrededor de esto, incongruencias que se ha hecho alrededor de esto, es que estaba comiendo Paco Stanley, una persona que era su patiño en el programa, no vamos a decir su nombre porque quiero ir a Monterrey otra vez, y su asistente y otra persona, me parece que eran cuatro, el punto es que esta persona que ahorita está de conductor en Monterrey, y el asistente de Paco Stanley comieron lo mismo, y el asistente dijo, oigan, den mi chance, me hizo daño la comida, voy al baño, se metió al baño esta persona, y Paco Stanley se fue a subir a su carro, y pues ahí fue donde llegaron diferentes personas, los rodearon y pues los sacaron de este mundo, ¿no? Entonces pues está ese chiste, ¿no? De que, de hecho cuando invitan a este conductor de Monterrey a diferentes programas, ha dicho de, ah, permítanme, voy al baño, y hacen ese chiste, no, por favor, no vaya, les prometo que ya me voy a portar bien y no voy a decir nada malo a usted, este es el chistecillo, ¿no? De que Aguas no vayas al baño porque, porque te vaya a pasar algo como le pasó a Paco Stanley, y pues decidieron hacer, replicar este chiste de los cotorros, aprovechando que fueron a comer al charco de los ranos, aquí podemos ver este, aquí podemos ver esto, le dispare unos tacos a mis amigos, voy al baño, no, yo también, güey, yo también, y pues ya, un video de 14 segundos que sí puede meter en muchos problemas a los cotorros, ojalá que no, ojalá nada más se moleste del público, ojalá no, a mayores, porque les repito, si en algún momento otros, otras personas del gremio del stand-up se metieron en problemas por hacer un comentario similar, no vamos a decir nombres, pero pues ya, ya saben de qué episodio perdido estamos hablando, que anda por ahí en redes, entonces, pues les repito, ojalá, ojalá no pase mayores más que una simple funa por burlarse de un suceso tan triste, y que pues no se lo tome tan personal, pues este conductor de Monterrey, a la cual le mandamos saludos, máximo respeto, y pues recordar que pues nada más es una teoría de muchas que hay, y es desde el humor, todo esto, y por favor, por favor aquí, aquí no estamos por opinar, saludos y máximo respeto.